Música Finalizamos la segunda reunión de comisión de sanidad del Mercosur con todos los representantes de los estados partes, Paraguay, Uruguay, Brasil y por supuesto Argentina que está llevando adelante la presidencia pro-témpore por este semestre esta es la última reunión que le comentó aquí a Argentina y según la agenda prevista logramos avanzar en la discusión de los requisitos sanitarios para la exportación de cerdos domésticos en calidad de animal de compañía aves en calidad de animal de compañía y aves cautivas, silvestres y ornamentales también en la reunión se aprovechó a comentar y a también información sanitaria actualizada sobre las medidas que llevan a cabo cada uno de los países sobre los de porcina africana hemos producido también requisitos para importación para los otros animales no tradicionales también como calidad de mascota, son conejos, roedores, rizos, esquilos, cosas así que la gente suele transportar y necesitan armonizar los requisitos Esta discusión de estos requisitos, si bien salga a su un alto consenso entre los participantes continuará en la próxima reunión que se llevará a cabo en agosto en Brasil estos requisitos son de aplicación para todo el bloque Mercosur son requisitos unificados y armonizados, actualizados según las recomendaciones de la OIE esto es parte del trabajo de la comisión, establecer los requisitos sanitarios y hacerlo de manera armonizada y unificada La comisión de sanidad animal funciona ya desde hace el 2002 creo ya son ahí 17, 18 años produciendo las normas armonizadas en el bloque y hacemos lo posible para hacer las cuatro reuniones al año justamente para tener la dinámica de actualización y de preparar todos estos requisitos con la medida Gracias por ver el video